Fue que finalmente no habría huelga en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato, esto por una decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que consideró que el pliego petitorio presentado por el sindicato no era válido, que todas sus demandas estaban atendidas, no era una revisión de contrato ni nada por el estilo, era simplemente una solicitud de... Bueno, se quejaba el sindicato de que algunas cláusulas no se estaban cumpliendo por parte de la institución educativa, pero la júlga consideró que no, que esto no existía. Para comentar todos los detalles al respecto está aquí mi compañero Fernando Velásquez, quien estuvo al tanto de esta jornada ayer domingo en la que primero se suponía que la huelga ya había en marcha y luego posteriormente en la noche se supo que no sería reconocida por las autoridades. Hoy las cosas están en calma en el CECITEJ. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Arnoldo. Así es, ayer hubo una serie de resoluciones que confundieron de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Primero, en la tarde habían mandado un comunicado en el cual se decía que sí se había aceptado el emplazamiento a huelga que había solicitado el sindicato a través de su secretaria general, Hortencia Granados. Horas después mandan este comunicado que refieres, en el que finalmente desechan la solicitud, principalmente porque dicen que no tiene fundamento la huelga porque sí se están cumpliendo con todas las cláusulas que estipula el contrato colectivo, el cual norma la relación laboral con los sindicalizados. El día de hoy tuvimos oportunidad de hablar con la directora del CECITEJ, con la doctora Virginia Aguilera Santoyo. Ella nos comenta que a partir de las 6.45 de la mañana se estuvo monitoreando la actividad de los 56 planteles que tiene el CECITEJ en Guanajuato y no hubo anomalía alguna. Ella se basa, o prácticamente en la entrevista no quiso mencionar más allá de la resolución que dio la JULCA y sostiene que ella, y bueno, que la dirección del CECITEJ ha cumplido y está cumpliendo con las cláusulas del contrato colectivo. Hay que recordar que algunas de estas, son 13 en particular las que están provocando este conflicto, que se pueden cumplir en un periodo de uno a dos años. Pero si te parece, vamos a ver lo que dijo la directora del CECITEJ. Esto ya el día de hoy. El día de hoy en la mañana. Muy temprano, sí. Nuestra postura es tener la apertura al diálogo, a la escucha, para también estar atentos a las inquietudes que tengan los trabajadores y en este sentido pues estar dando seguimiento a cada uno de los puntos del contrato colectivo. Que reitero, pues por parte del colegio se estarán dando seguimiento conforme a los periodos también, porque hay algunas cláusulas del contrato colectivo que tienen fecha de cumplimiento de un año o hasta dos años, entonces obviamente pues se está dando el seguimiento correspondiente. Y específicamente, ¿qué cree que origine o que siga manteniendo este conflicto entre el sindicato y la dirección del CECITEJ? La verdad, desconozco, porque la autoridad competente, que es la Junta Local de Conciliación y Albitraje, resolvió favorablemente, revisó cada uno de los puntos y declaró cumplimiento por parte del colegio al pliego petitorio que realiza el sindicato. Muy contento se le veía ya la doctora Virginia Aguilera, estaban realmente preocupados el viernes que estuvieron aquí, todavía el día de ayer se veía que la amenaza de huelga iba en serio, Fernando. Así es, estaba programada el inicio de la huelga para el día de hoy, sin embargo la decisión de la JULCA al parecer por lo pronto frena este intento de los sindicalizados, pero eso no significa que ya el conflicto laboral... Es que es la tercera o cuarta vez que plantearon la huelga y la JULCA considera que no está fundada. Ahora me llama la atención una cosa, que la JULCA no esté informando por su cuenta como un organismo autónomo y que sea a través de una de las partes, que en este caso es el CECITE, que tengamos la información. Es como si el sindicato nos estuviera informando, son dos partes en conflicto y la autoridad de la Junta de Conciliación y Albitraje debería estar produciendo sus propios boletines. Llama eso la atención y también este cambio, cambio abrupto de la decisión entre aceptar el emplazamiento a huelga y finalmente desecharlo, como que obviamente hay muchos intereses políticos en esta cuestión y hasta el momento están causando un poco de polémica la forma de manejar este tema. Yo especulo el día de hoy, más bien ustedes especulan en una columna que esto puede tener algo que ver con cuestiones relacionadas con el anterior director, con Tomás López. Es correcto. Muy bien. Correctísimo. Pues muchas gracias. Aquí estamos. Seguimos en contacto para saber qué pasa. Ya el día de hoy se normalizaron las cosas, todo bien en el CECITEJ. Pero... Gracias.